Estamos de este lado en la mesa de debate del área de espectáculos y rápidamente los pongo en contexto. La señora Niurka Marcos declaró que la señora Cintia Clidwell... Dilo, dilo, te lo declaró a ti. Sí, sí, a mí. Que se veía ardida. Y después me dijo, sí, es para que tú le dices a tu comadre que se vea ardida y yo lo hago por ella. Eso dice ella. Y ayer Cintia Clidwell finalmente le responde a ella. ¿Vemos lo que le dijo? A ver. Vamos a escuchar lo que dijo la señora Cintia. No, pero ya te estás adelantando. Ah, sí, sí. Exactamente. Ah, OK. O sea, este pleito se inicia porque Niurka llama... O sea, a ver, Cintia Clidwell da a conocer cuando Juan Vidal está en la casa de los famosos que le debe dinero, que la violentó. Al momento de salir Niurka se entera de todo este pleito y cuando sale Juan Vidal también, quien dijo, le iba a pagar e iba a realizar la transferencia bancaria inmediatamente, cosa que no ha hecho. Entonces Niurka llama ardida a Cintia, que yo nunca voy a estar de acuerdo en ataque mujer contra mujer porque Cintia está hablando de su relación con Juan Vidal. Jamás metió a Niurka. Estamos de acuerdo. Niurka se metió solita en el pleito de Cintia y Juan Vidal. Entonces... Pero fíjate que ahora Niurka Marcos no quiere responderle a Cintia Clidwell, porque dice que ella lo que lo dijo fue para ayudarla. No. Ahora, también Cintia creo que se equivocó porque ella empezó a hacer declaraciones en contra de Juan Vidal. Primero dijo, si ustedes se acuerdan, dijo que había pagado por sus servicios sexuales. Claro, lo recordamos. O el chifo. Que ya hasta daba el dinero por perdido. Sí, exactamente. Y vamos a ver cuando de boca de Cintia Clidwell le llama esa palabra fea... Chichifo. Ay, no me gusta. A Juan Vidal. En el caso de Juan Vidal terminamos porque tiene un problema de ira muy grande. Tiene ira. Es una persona que siempre está de mal humor todos los días. Que basa toda su experiencia de vida en cuántos músculos tengo. Y que para él las mujeres somos una manera de acomodarse tanto económica como públicamente. Entonces, no se vayan con la Cintia. Mi amor, no lo voy a llevar a una instancia legal. Uno tiene que saber cuándo anda con un hombre y cuándo anda con un chichifo. Y esos tienen un precio. Y se paga. Es lo que costó. Entonces, ve, también es influenciable. Porque ella había dicho que no iba a hacer nada, que solo le interesan los músculos, que lo contrató por amor casi casi o pagó por tenerlo a su lado. Y luego llega el rey grupero y la convence de hacer la denuncia cuando ella no la quería hacer. Pero yo creo que sí se vale... Es de sabios cambiar de opinión, dicen por ahí. Y entonces, en el momento en el que a Cintia seguramente, si no es que lo vio, le reportaron lo que estaba pasando dentro de la casa de los famosos. Entonces, yo creo que te vas dando cuenta de, le permití esto, y te van cayendo 20 y dices, ahora sí, no, y no me voy a dejar. Entonces, yo creo que más bien fue por ahí. O sea, al principio lo tomó muy relajado. Y también la hija, la hija de Cintia, fue la que le dijo, mamá, ¿no te das cuenta que te está padroteando este cuate? O sea, porque el señor Vidal chichefeándole. Pero es que como a Anita no le gusta la palabra, no la utiliza. ¡Chichifo! ¡Se oye feo! Este, que le decía, ¿sabes qué, roncas demasiado? Y la corría de su propia recámaras, tiene que ir al cuarto de invitados. Es que, pero es que yo lo digo, porque viendo un poco las declaraciones de Cintia Clip de diversos temas, primero se lanza, hace las declaraciones, y luego se quiere echar para atrás. O sea, su pleito con la gaviota. Como con Angélica Rivera recientemente lo dijo, y luego quiso culpar a la reportera que le estaba grabando sin autorización. No. Entonces creo que ella va acomodando las cosas a como le va conviniendo. Y bueno, pues nada más hay que ver el historial. Y la acabo de ver en una entrevista ayer en donde ella no quiere hablar de nadie del tema. O sea, no, yo soy una gran señora, una gran actriz, ya no me toquen ese tema. Entonces... Pero ya tiene su vocero, que es el regrupero. Claro, también ya ves que ayer pasamos en las redes un video que hicieron juntos, donde ella sale de la chimoltrufia. De hecho, justo lo que dices es lo que sigue. Sí, exactamente. Vamos a esto, porque, pues ahora sí que Cintia Clipbo, tras que escuchó, le avisaron, le fueron y le dijeron el corre, ve y dile que Niurka la llamó arriba, pues responde de esta manera. Espíjame, yo no puedo hablar de la señora, porque como ella dice, somos solamente compañeras. Y yo soy una primera actriz. Yo manejo otro tipo de imagen. Y no me interesa la imagen que la señora maneja, con toda pena, pero yo tengo muchas cosas ahorita que hacer. Estoy saturada de trabajo. Ni siquiera los veo, mi amor. Gracias a Dios, yo estoy saturada de trabajo. No me voy a poner a mercadear, porque no es mi estilo. Pues ahí está. Entonces, ¿es su estilo mercadear o no? Ella metió el tema a la mesa. Pero no metió a Niurka. Niurka se metió solita. Pero lo de Juan Vidal, lo de que le debe, cómo la trataba, filtro los audios. Pero según yo, aquí le estaban preguntando de qué opinas que Niurka te dice ardida. Entonces, ahí dice, no me voy a meter con ella. Soy primera actriz. Soy una primera actriz. Y luego le preguntaron del tema y ya no quiso hablar ni de Juan Vidal ni nada. Entonces, ellos exponen los temas y luego ya no quieren hablar de ellos. Entonces, ¿para qué nos contó? Si no nos ha contado nada Cintia Clipo, pues no nos enteramos. Mira, el día que fue el cumpleaños de Cintia Clipo, que lo hizo en un lugar de la Colonia Condesa, ahí ya como a las 3 de la mañana le digo, oye, ¿y qué pasó con este cuate, con Vidal? Y dice, ¿sabes qué, Gustavo? Era violento. Me violentaba. Abusaba. Ya no le quise preguntar. Yo creo que se fue dando cuenta y el rey grupero tiene mucho que ver en cómo permitiste que te tratara así. O sea, también al rey grupero hubo unas declaraciones que dijo tratando de alabarlo, pero pues lo embarró también porque dice, pues así como lo vende Naco, que ya no deberíamos usar esa palabra, además, él me pagaba todo y él era un caballero. Pero es tan chistoso el rey grupero que a mí me contestó, pues si vieran que a este naquito le encanta un chorro de güeritas. Es muy simpático. Es muy agradable. Sí, pero yo creo que él tuvo mucho que ver en todo lo que está pasando. Porque sí, cuando quieres a alguien no permites que la traten mal. ¿Qué está pasando entre Vidal y Niurka Marta? Nada. Ni va a pasar, yo creo. Pues no. Ya es el reality, es el reality, es el reality. Pero también te voy a decir algo, estamos desde luego, pues le damos toda la... Porque sí, eso no tiene reproche. Es una primera actriz, Cintia Cligo. Pero también es de arrebatos, también es de arrebatos. No solamente en lo sentimental, también en lo laboral. Recuerda ese pleitazo que tuvo con Mónica Miguel, la fallecida Mónica Miguel. Que no había persona más de paz por unas locaciones, porque a Cintia Cligo la metieron en una de las telenovelas de Carla Estrada como directora de locaciones y se peleaba muy horrible con Mónica Miguel. ¿Qué persona era más pacífica que Mónica Miguel? Mónica Miguel. Y también con esta Carla Estrada, también se cerró las puertas también. Y habló mal de Carla Estrada después de Cintia. Y la realidad es que la lista amorosa de Cintia podemos decir que no ha sabido escoger. De hecho, un romance o el romance que se dio a conocer Francisco Gatorno fue gracias a Cintia Clidbo. Ellos estuvieron juntos en 1998. Ahí vivieron un duelo, porque de hecho creo que cuando Gatorno tiene este accidente, ella se da cuenta que lo estaba haciendo infiel. Que él estaba con otra chava. Ajá. Y aduvo con Antolín, con quien se casó. Jorge Antolín. Después con... Dos años se casaron y terminaron por mí. Pero ve, Antolín dice que la maltrataba. Entonces, con carácter, con carácter, pero llegó un punto en que tal vez lo saca Cintia. Esto es una especulación mía. Porque no... O sea, por lo que vive en su casa, tal vez a veces es el arrebato que lleva a otros lugares. Luego, un chamaquito que es el papá de su hija. Rubén Lira. Rubén Lira. O sea, después de... ¿Con quién más anduvo? El regrupero. Ok, con menos. También con Luis Felipe Tobar anduvo. Ay, sí, siempre. También con Luis Felipe Tobar. Pero un ratito. Sí, ratito. Sí. Ratito, pero sí también. Ahora, ella también relató que en su infancia vivió varios abusos. Sí. Entonces, también tiene que ver un poco su relación con los hombres y su relación con el amor. Tal vez también ella debería acudir a una terapia como todos. No es que la estoy mandando por nada en particular para sanar tus heridas. Está yendo, ¿eh? Sí, tus heridas del pasado y poder relacionarte desde el amor con otros caballeros. Anita, está yendo, ¿eh? Está yendo a terapia. Qué bueno. Qué bueno. Porque si no sigues patrones, porque estás preocupada por ciertos pocos rojos... Repites, repites conductas. ...que no te das cuenta de otros. Entonces, sí, sí es importante siempre pedir a llamas, ir a vomitar lo que no te sirve. Es bueno. Claro. Siempre es bueno. Por supuesto. O sea, que resumen, Cintia Clitbo, fíjate en tu próximo galán. Ya, que te paguen. Está guapa, es buena actriz, es a todo dar. Ya pagó con cuerpo. El señor ya pagó con cuerpo. No, que le pague su dinero. Ya pagó con placer. Ya pagó con esas noches de pasión. No, no, no. ¿Cómo sabemos eso? Yo sí quiero ver la transferencia. Pues ella dijo, ¿no? Pero si lo corría porque roncaba. Yo quiero ver esa transferencia. Ya quedó Juan Vidal en que va a hacer la transferencia. Yo la quiero ver.